Bueno, estuvimos la semana, el viernes pasado, estuvimos en la conferencia de prensa que dio también la banda MS, donde fueron reconocidos, miren, les han dado cualquier cantidad de premios, y año con año, cuando vienen aquí con el público de la Ciudad de México, lleno total, o sold out, como le dicen, ¿no? Y lleno total, totalmente, dos conciertos que tuvieron en el Auditorio Nacional, y miren, la verdad es que traen un nuevo disco, y ya están, bueno, a mí me sorprendía como toda la gente, todo el público, se la sabe de memoria, bueno, como si fueran Netanías de Rosario, bien rapidito, debo decir, como pastor, pero corridito, corridito, no, la verdad es que ellos saben prender el escenario, saben de verdad muy bien su negocio, es un grupo, son 17 integrantes, 17 integrantes de la banda, imagínate, imagínate, y fíjate, lo curioso de este grupo, yo no lo he visto en otras bandas, pero lo interesante es que, por ejemplo, están numerados, ¿no? Entonces, ¿es neta? Ah, sí, 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 más fácil, ven si te oye. Como recluso, número 69. Angie, Edgar, no, no, van por números, van muy coordinaditos, la verdad es que sí se avientan un show, digamos, arrancaron con las nuevas. ¿Y qué tal cantan? Dímelo verdad, dímela, porque hay artistas que te llevas el fiasco cuando los escuchas en vivo. Ahorita te cuento de este Enrique Iglesias, pero, miren. No, 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 a mí Enrique Iglesias no me lo toques, ¿eh? Pero es que crees, ¿qué crees? No, resulta, miren, debo decirles que la forma. Amigo, está igual que su papá, así, perdón, sí, canta muy poquito y al público me lo pone a cantar mucho, o sea. Sí, no, ellos, miren, a veces el mismo público. Pero sigamos con la banda de Messi. El mismo público cantaba, coreaba sus canciones, una respuesta, una interacción con el público. Y ahora que dices, fíjense que hay una parte en el concierto en lo que es, digamos, una cuestión, vamos a poner la acústica, porque sale un pianito. ¿El unplugs? El unplugs, ¿no? Sale un piano solamente. Salen, eso sí, con metales, con saxofón. Se cantan como, ya saben, las buenas, ¿no? Las románticas, ¿no? No saben, de verdad, es cuando hay compañeros que estábamos en la cobertura, precisamente coincidíamos que es el momento en el que, con este rollo de la banda, luego se pierde la esencia de la voz. No saben, de verdad, qué buenas voces tienen, educaditas. Y ven, la verdad. Y los tres que salen en ese momento a cantar, al menos los que salieron en esa parte, digamos, del show donde sale la parte acústica, de primer nivel, se escuchaba una voz clarita, súper bien. Y el ánimo, miren, lo mismo, iban al sinaloense, que a las viejitas, luego se iban a las nuevas, luego las pegadoras, ya se las tienen como por secciones. Todo el show que dura más o menos unas dos horas y media, por ello seguirían más, ¿eh? ¡Wow! Yo cuando vi el reloj, empezó a las nueve, más o menos a las nueve, y dije, eran son las once. Bueno, más o menos es un espectáculo, espectáculos en auditorio, terminan diez y media, corta a las once. O sea, media noche terminó. Dije, pues ya son las once y no acaba esto. Y además no acaba y sigue, porque además ahora vamos con la romántica, y ahora vamos con las movidas, y ahora vamos. O sea, no hacen lapsos grandes entre canción y canción. Yo te diría que el único. Marc Antoni. ¿Escuchaste a Marc Antoni, no? Porque, ¿te acordás cuando fuimos a ver una canción, diez minutos y regresamos, no? No, aquí es, ¿saben qué lo padre? Continuo. Es que son continuas. Terminaba una, apenas estábamos acá y llegaba la otra, y llegaba, y la verdad es que sorprende mucho al público. Sí, por supuesto. Acerca mucho al público, a su artista, y una entrega, como lo hemos dicho al auditorio, es que se presta para todo. No, no, el auditorio tiene un sonidazo. Bailaron, bailaron, o bailamos, ¿no? Cantamos, aplaudimos, disfrutamos, lloramos. La verdad es que un espectáculo de primer nivel, desde la banda MS, que está prácticamente en todo el país y en Estados Unidos. Un grupazo de México, ¿eh? Así que unos sinolenses que de verdad se la rifan. Entonces, bien por la banda MS, bien por la organización del Auditorio Nacional, y la verdad es que siguen premiando, así, obteniendo todo tipo de premios. Este grupo sinolense que queríamos comentar aquí en Hablemos al Gran. Muy bien, pues así como vamos de cosa más de estos géneros musicales, nosotros ya ven que abarcamos de todo. Aquí hemos tenido bandas de todo. Nada más comentar una triste noticia que salió estos días, apenas ayer, me parece, Guantier, para el rock metal, el vocalista de la legendaria banda Megadeth, Dave Mustaine, anunció en sus redes sociales que tiene cáncer de garganta. Ay, sí, es cierto, sí, es cierto. Y tuvo que cancelar toda su gira. Pues nada, yo sé que Dave Mustaine nos va a estar viendo, porque seguramente nos va a estar viendo. Claro, comparte siempre el programa. Y pues nada más mandarle todas las buenas vibras a Dave y pues nada. La verdad es que a mí, así como me ven, así me dicen muchos, es que a mí sí me gustan todos estos grupos. Entonces, sí tengo mi lado metalero y la verdad es muy, muy, ahí están muchos, muchos discos de Megadeth en mi casa. Y pues nada, mandarle todas nuestras buenas vibras a Dave Mustaine. Así es, bueno, acabando el programa nos vamos a ir a Auditorio Nacional porque van a presentar, digamos, que es su tienda oficial. Ah, ok, cuéntanos. Eso, fíjense que, bueno, Auditorio ha ido abriendo como por secciones todo lo que, toda la estrategia, digamos. Toda la experiencia, ¿no? De cuando vayas a vivir un concierto. Entonces tú llegas, puedes llegar ahí a cenar. Tomarte un drink. Tomarte un drink, pásatela bien. Si vas los domingos, que lo hemos comentado, sábados, domingos, que hay conciertos, digamos, clásicos, ¿no? Pues desayunas, muy rico. Bueno, pues ahora van a abrir una sección de su tienda, digamos, ya como más formal. Ok. Ya tienen, ustedes salen del concierto o están en el concierto y pueden ir a comprar el recuerdo, digamos, del artista del momento. Sí, por supuesto. Ahora van a, vamos a ver de qué se trata porque solamente nos adelantaron que es la tienda del auditorio. Entonces, corriendo, ya casi nos vamos, vamos a ir a Auditorio para conocer de qué se trata y la próxima semana ya les comentamos. Ya les contaremos. De qué se trata, imágenes, si hay entrevistas, entrevistas y demás, pero ya saben que siempre estamos pendientes de este lugar. Y ya ven que Felipe siempre hace enlaces en vivo, así que le fascina. Sí, exactamente, entonces al ratito seguramente van a ver ahí de allá, estamos aquí en el auditorio nacional. Les traigo mucho material, ¿eh? Para la siguiente semana. Sí, viene cargadito, vienen invitados, vienen. Vienen invitados ahora sí. Oiga, y por ahí vamos a hacer un curso, ahí ya luego les vamos a comentar de qué se trata un taller. Les vamos a contar porque les tenemos un tallercito ahí que seguramente a chavos y también gente que esté en el medio y creo que les va a interesar.